Van a ser las doce, se acerca la mitad, todos están alegres, esperando con ansiedad. Ya lleva noche a ver, todo es felicidad, pero nuestro triste hogar, sin papá, al soledad. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá, todos estamos llorando, consolando a mamá. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá, siempre fuiste bueno y como tú, nadie ama. Ya vieron las doce, llegó la Navidad, todos están alegres, llenos de felicidad. Ya es noche a ver, el niño ya nació, pero nuestro triste hogar, papá, ayer se nos marchó. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá, todos estamos llorando, consolando a mamá. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá, la tristeza no se inunda, porque él ya no está. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá, siempre fuiste bueno y como tú, nadie ama. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá, siempre fuiste bueno y como tú, nadie ama. Pero qué triste Navidad, es Navidad sin papá.